Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, bienvenida acá a los Premios Platino. ¿Tus primeros premios Platino? Mis primeros premios Platino, sí. Yo te quiero ver recibiendo un premio porque venís haciendo un carrerón. Ándale, sí. Este año no había proyectos en español, pero el próximo año ya van a haber dos, así que... Eso te iba a decir. Te vi últimamente, bueno, en El Presidente, que si bien es un proyecto en español, haces un personaje que habla en inglés. Y en Home Economics, ¿no? En Amazon. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Además, divertidísima. La de Home Economics, en realidad hicimos un, le dicen, una lectura de química con Toad for Grace, que era como el de That 70's Show, que querían hacer, querían reemplazar Modern Family en esa onda como de familia, una comedia áspera, buena, rápida, y nada, audicioné y tuvimos una muy buena química y justo lo que me importaba, otra vez es muy similar a poder defender mi cultura en la forma en la que la escriben y todo he tenido mucho que ver con que contraten a gente mexicana o hispanohablantes que puedan hablar sobre lo que es ser A, una mujer, B, una mujer mexicana, C, casada con un hombre blanco. O sea, muchas cosas que hay que abordar a través de la comedia y lo he logrado a capa y espada, pero sí, sí lo hemos logrado. Lo que además no se suele mostrar, al mexicano lo muestran siempre como un mexicano más o un español, y en este caso sí, metido ya en una familia gringa, ¿no? Sí, así es, y también cómo es eso, cómo pelea ella para que los hijos no pierdan su cultura y también con muchas cosas mucho más cómicas de ser madre y de ser, no sé, de que a la edad que ya tengo pues que también hay mucho más comedia que sacar, pero eso siempre es como algo que busco hacer en mi trabajo allá al menos. Se viene una película donde vas a cantar, por ver en una película, contame de ese proyecto y las canciones de Hombre G que escuché por ahí, eras muy fan de pequeña. Sí, de hecho, bueno, de niña me acordaba de Marta tiene un marcapasos y voy a pasármela bien y Dos imanes y Venecia y muchas canciones, pero yo no tenía, digamos, en la cabeza que eran españoles y obviamente ya estando aquí conociendo todo lo que son de su cultura, me emociona aún más esta película y es una película súper nostálgica y me toca cantar también en un pedazo de la película y bueno, David Serrano es un gran director y me encantó mi estancia y me encantaría venir a trabajar más en España. Y para cerrar, se viene una película, me dijo un pajarito por ahí, muy buena en Netflix. No sé cuánto se puede contar y de qué va un poco la película y tu papel. Sí, es una comedia de acción de vampiros, Jamie Foxx hace a un mata vampiros y digamos que hace a mi personaje enojar, mi personaje es como la reina, la villana y entonces yo tengo que cobrar venganza de él en toda la película y es una película de acción que nunca había hecho, entonces hay bastante peleas y demás. Es una película muy divertida, filmamos en Atlanta durante COVID. De hecho me tocó compartir, Viola Davis estaba filmando la de First Lady en Atlanta, nos pasábamos mucho tiempo, fuimos a su casa a divertirnos un rato porque no había, o sea, estábamos todos en la burbuja y nada, sí, sale este año, estoy muy emocionada, está muy divertida esa película. Buenísimo, Carla, muchas gracias y felicitaciones por estar acá en los premios Platino. Gracias a ustedes. Miguel Ángel, ¿qué significa para vos hoy presentar los platinos con Lali de Argentina, esta unión de latinoamericanos y beroamericanos? Pues estoy muy feliz, muy feliz, muy orgulloso y muy contento de poder presentar estos premios tan tan importantes y además de hacerlo con esta pedazo de compañera. Parece que nos conocemos hace años y hace cuatro días que hemos empezado a ensayar, nos lo estamos pasando muy bien, he descubierto una persona que será una amiga para siempre y la verdad es que como nos estamos divirtiendo mucho, yo creo que eso se va a notar en el patio de Butacas. Hay un momento que para mí va a ser, bueno, está siendo de muchos nervios, que es cuando llega la lectura de la mejor película documental, porque también tengo la suerte de estar nominado como director por 100 días con la tata y ahí no sé lo que sucederá, pero cada vez que llegaba ese momento en los ensayos estaba que no sabía cómo ponerme. Y ahora, según se acerque al momento, pues prefiero no pensarlo, pero no puedo dejar de pensarlo. ¿Quieres seguir incursionando en el mundo del documental o para dónde vas? Sin lugar a dudas quiero seguir incursionando en el mundo de la dirección, de hecho nuestra productora Paciencia Films nace con esta intención, con la intención de desarrollar proyectos de entretenimiento y ficción que a mí me hagan sentir tan bien como ha sido este proyecto de 100 días con la tata. Estoy preparando la próxima película, pero como se llama mi productora, Paciencia Films, que me lo he tenido que grabar ahí porque creo que somos muy impacientes en esta vida, yo el primero, pues tendrá que llevar su curso. Ojalá en el año que viene os pueda avanzar cosas, es algo también muy, muy, muy personal. Quiero que sea ficción, pero ya no sé lo que será porque yo también quería que la película que iba a hacer con mi tata fuera ficción y tras la pandemia nos modificó la vida y la convertí a una película documental. Así que... Por algo las cosas se dan, ¿no? Así es, y hay que aceptar lo que la vida te pone por delante. Ya me emocionaste. Gracias Miguel Ángel, en serio. Gracias a vosotros. Hace unos años ahora dijiste gran plataforma, gran plataforma, hace unos años no existía. ¿Cómo te cambió la vida también este cambio que hay en la industria? Bueno, como nos ha cambiado a todos, yo creo que todos, cada sector está intentando acomodarse a esta nueva realidad de que ya las cosas no se financian como antes, de que ahora todo va vía plataforma o muy extraño que no acabe en una plataforma. Creo que tiene sus pros, que tiene sus contras, ha incrementado mucho el volumen de producción. También muchas veces creo que se produce mucho en función de esos dichosos algoritmos. Pero, en concreto como actor, yo no puedo hablar mal de la... O sea, a mí me ha beneficiado, creo, tengo un volumen de trabajo constante que siempre es con plataformas al final, casi nunca trabajas ya para algún proyecto que no sea para plataformas. ¿Cómo cambió la televisión? Porque te vimos en Prison Break cuando eran 4 o 5 las series que uno podía nombrar y maratonear y ahora son muchísimas. ¿Cómo te cambia a vos y cómo cambió la industria en estos últimos 10 años? Mira, te voy a decir, y obviamente es algo que me siento muy orgulloso. La televisión en aquel entonces era muy lineal. Tú podías ver el episodio 1, el 10, el 20 y no te perdías nada, sencillamente. Y no, nada malo con eso, pero así era la televisión. Podías ver estos programas como NCIS, CSI, Law & Order, whatever. Y era básicamente quién mató a quién, el episodio de quién era el individuo, quién era la víctima. Tengo que decir que Prison Break, 24, Lost, fueron de los programas que básicamente cambiaron la dirección de lo que es la televisión hoy en día. Y me siento orgulloso de haber sido parte de SAC, me siento como un abuelo también. Porque la gente me sigue llamando por eso. Yo era un niño todavía en aquel entonces. Y es lindo porque yo veo las plataformas y los programas y las series y las series. Digo, abrimos una puerta que... La caja de Pandora. Ya, o sea, eso es lo que se mira. De hecho, tanto es así que se mira más televisión que cine. O sea, hoy en día la televisión es una fuerza que no se puede controlar. Y tanta buena televisión en todo el lado del planeta. En Iberoamérica, en Hollywood. O sea, ahora no hay nada que enviarles. Casa de Papel para mí es una de las series espectaculares. Y puedo seguir nombrando por ahí. O sea, que me siento de una manera orgullosa de haber puesto un poquito el granito en eso respecto. Gracias, Maurín. Gracias.